sabe por qué no se ve acá en mi pantalla pero si ustedes la ven pues así lo hacemos no sé si se vaya a grabar en el mí eso sí lo que no sé déjenme checar qué es lo que está pasando porque si no si no se graba aquí pues no se va a ver en el mí no sé qué pasa no sé si no se va a grabar en el mí no sé si la pude ver y creo que así se veían mejor los números ¿se ven bien los números? sí perdón hay importante interrupción me cayó mi monito ok Ok, entonces vamos a analizar esta viga. Primero tenemos que determinar pues qué era, de qué grado de indeterminación es, ¿no? Nosotros tenemos aquí una fuerza, una fuerza AY, tenemos una fuerza AX y tenemos un momento, un momento MA. Y de este lado tenemos una reacción BY. Bien, entonces tenemos de nuevo cuatro incógnitas y solamente tenemos tres ecuaciones de equilibrio. Por lo tanto nos hace falta una ecuación. Y esa ecuación, bueno, pues la vamos a determinar como lo veíamos ayer con la superposición. Entonces toda esta viga, todo este sistema va a ser igual a una viga estáticamente determinada con sus cargas reales. Así. Y entonces nosotros podemos, les decía, analizar otra vez, analizar la deformación. Aquí tendríamos delta B y acá tendríamos delta prima B, que ya dijimos que esta deformación delta B, pues la podemos calcular porque tenemos las cargas y tenemos la viga que es estáticamente determinada. Y esta B, Y es la que estamos buscando. Entonces ya dijimos ayer cómo con el coeficiente de flexibilidad nosotros podemos determinar cuánto vale delta prima B. Y este coeficiente de flexibilidad, pues es la deformación que produce una carga que vale 1. Es decir, esta deformación de aquí sería el coeficiente de flexibilidad, que es entonces, les decía, la deformación en el punto B que produce una carga unitaria. Si esta carga que vale 1 produce esta deformación, entonces en una viga igual, si yo le pongo la carga BY, pues entonces me va a dar BY por el coeficiente de flexibilidad, me va a dar la deformación real que produce BY. Y con esas dos expresiones es con la que estamos escribiendo entonces la ecuación de compatibilidad. Y de ahí despejamos BY, BY que es delta B sobre el coeficiente de flexibilidad. Entonces, para encontrar delta B, nosotros tenemos aquí definidas sus cargas. ¿Cómo encuentro delta B? Con una viga, con una carga unitaria en el punto y en la dirección donde quiere encontrar delta B. Y entonces podemos ver que hay dos ecuaciones de momento. Una después de la puntual y otra antes de la puntual de BY, antes de la puntual unitaria. Entonces, aquí tendríamos una función de momento que le vamos a llamar M mayúscula. Esta sería, no M sino M mayúscula, esta sería M mayúscula, y tendríamos entonces así M1 de X y acá tendríamos también así M2 de X. Igual entonces sería donde está la virtual unitaria, M1 de X y de acá tendríamos M2 de X. Las X las pueden tomar como ustedes quieran, ¿no? La X de aquí para acá y la otra X del apoyo hacia un punto en la carga de 1200. Y entonces aquí también tendríamos así, una X hacia acá y otra X de aquí. A ver, esta es la de la unitaria. Esta no. Sería de aquí para acá, ¿no? Así. Y la otra es de aquí para acá. O de aquí hasta este punto, así. Así. Esta es la viga con la unitaria ahí. Y entonces ya podemos encontrar para delta B, para delta B tendríamos la integral desde 0 hasta 2 de M1 de X por M1 de X de X. Más la integral desde 0 hasta 5 de M2 de X por M2 de X de X. Y ya así entonces sustituirlo en BY. De aquí, de esta primera viga donde está la carga virtual, podemos ver que este momento es igual a 0. Y de acá, este momento vale menos 500X cuadrada menos los 10.000 por X. Y de aquí, ¿cuánto vale M2 de X? M2 mayúscula de X. Aquí es igual a menos 600X cuadrada menos 1.000 por 2. Y por X más 1. Y menos el 10.000 por la X más 2. Ese sería el M2. Y el M minúscula 2 de X sería igual a menos 1 por X. Y ya tenemos entonces las funciones de momento y ya podemos encontrar entonces a BY. BY porque podemos calcular delta B con esta segunda integral y podemos calcular FBB con esta segunda integral también. M1 por M1, quedamos que M1 de X vale 0. Entonces solamente vamos a evaluar esta integral y acá también está esta integral con esos dos momentos. Y esta función solamente con el M2 y el M2. ¿Hasta ahí tienen preguntas? Creo que estoy solo. No, hija. Todo bien. ¿Está bien? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Sí, todo bien. Entonces hay que integrar para encontrar delta B y FBB. Aquí los espero. Mientras le tomo mi café. Gracias. Ok. 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 20.850 ándale la primera era de 0 a 2 dijimos que va a la 0 y la otra es de 0 a 5 ¿cuánto le da delta B? delta B me da 868.750 750 ok ese está bien espero que el otro también y entonces te da ¿qué? 20.850 ¿sí verdad? sí y negativo entonces pues realmente va hacia arriba 20.850 ¿me pasan los valores de aquí? 800 ¿qué dijiste? da 868.750 ajá 750 ajá ¿y el otro? el de FBB da 125 sobre 3 o es 41.67 y entonces este da 18 ¿dijiste? no menos 20.850 20.850 esos son son kilogramos ¿se acuerdan que estos tienen EI? entonces se van y entonces nos queda aquí menos 20.000 como es negativo entonces la reacción realmente va hacia arriba los 20.850 y ya tenemos entonces una viga que es estáticamente determinada así los 20.850 de acá los 10.000 aquí los 1.000 y aquí los 1.200 y entonces les decía pues esta viga ya es estáticamente determinada y ustedes pueden encontrar otra vez sus funciones de momento ¿no? la M1 pues ya la conocemos M1 de X va a ser igual a dijimos menos 500 de X cuadrada menos 10.000 por X ahí se me que ya nos alcanza a ver y M2 pues ya la tenemos ahí arriba M2 de X ya la habíamos hecho ¿no? era menos los 600 de X cuadrada menos los 1.000 por X más 1 menos los 10.000 por X más 2 más la reacción 20.850 por la X y estas dos serían las funciones de momento ya reales de esta de esta viga la primera sería de de 0 a 2 y esta sería de 0 a 5 y entonces ya tenemos resuelta nuestra viga ya podemos encontrar la función de momento el diagrama de momentos y obviamente también el diagrama de el diagrama de de corte y que ahí no le faltó el 2 multiplicar por 2 en el menos 1000 así lo tenemos arriba así ¿verdad? así por 2 para la base sí está bien así sí le faltaba ese 2 que es este que está aquí arriba ¿no? sí así ok sale y entonces pues ya con esta función encontramos el diagrama de momentos y también con esa función pueden ya encontrar las ecuaciones de de corte y trazar su su gráfica ¿tienen preguntas? ah yo sí más una a ver este el m1 de la carga virtual ¿por qué vale 0? ahí me perdí un poco oh porque no hay cargas no hay cargas de aquí para acá haz cuenta que haz cuenta que la viga la viga queda así así entonces de este lado no hay cargas el momento vale 0 como la X empieza hacia acá este momento que le pongo aquí pues 0 no hay cargas pues quedaría así la suma la suma de momentos en C es igual a 0 y entonces le pones M1 M1 de X pues igual a 0 porque no hay cargas por eso ¿sí está claro o no? sí sí gracias ok y de este lado pues sí como la función empieza de aquí para acá si tenemos momento pues tenemos así menos X menos 1 por X y de todos modos la función de M1 si la necesitamos pues para graficar profe ya solamente faltaría sacar a Y ¿no? oh pero lo hace con la ecuación de corte si ya no ya no hacemos equilibrio porque ya tenemos las ecuaciones de momento y puedo sacar las ecuaciones de corte y con esa sacar el valor de AY y el valor del momento de aquí que nos falta también pero con la ecuación de momento lo hacemos es decir evalúa esta función M2 la evalúa en 5 y le da el momento de aquí esta función esta misma función la evalúa en 0 si la evaluamos en 0 me da el momento de aquí el momento en B si esta ecuación que tenemos aquí la evalúo en 0 pues me va a dar el momento aquí pero si la evalúo en 2 a ver ¿cuánto vale M1 en 2? sería menos 500 por 4 y menos 20.000 ¿qué serían? 22 sí menos 22.000 ajá es negativo y entonces si recuerdan ustedes los momentos los tomamos así en esta dirección para M1 como es negativo entonces va en la otra dirección entonces el momento iría en esta dirección y ese es un momento negativo y lo dibujo arriba así si evalúo M2 en 0 también me va a dar el 22 acá y si evalúo M2 en 5 pues me va a dar el momento de este lado a ver evalúo en M2 este M2 en 5 para ver cuánto vale el momento acá de acá nosotros lo habíamos tomado así en esta dirección en la dirección hacia arriba así 70.250 positivo ¿cómo crees? si queda positivo a mí me da menos 70.150 entonces es positivo o es negativo a mí me da negativo ok ándale mandujano no revísenlo bien ¿cómo crees? siete mil dos cincuenta siete mil positivo ok entonces en cinco este momento es así positivo y de este lado de este lado pues tiene que haber otro así para que se dé el equilibrio entonces ese momento ese momento es positivo y si es positivo queda acá abajo así siete mil que siete mil dos cincuenta siete mil doscientos cincuenta y entonces ya tenemos el diagrama de momento así y el diagrama de corte pues lo sacamos con estas funciones nos derivamos estas funciones o le quitamos el brazo de palanca pues a estas funciones y ya tendrían la función de corte a ver si se alcanza a ver aquí todavía ok la función de corte entonces sería mil por x más diez mil así para la primera parte entonces cuando estamos en cero cuando estamos aquí en cero el corte pues vale vale los diez mil recuerda aquí todavía se ve ¿verdad? ok bueno ya no la mitad de la viga no se mira ah ok no dejen ponerlo en otro lado dejen ponerlo en otro lado para que se vea ya me acabé todo el espacio aquí ¿aquí se ve? sí ok así entonces cuando cuando la x vale cero estamos en este punto y entonces vale diez mil que es la puntual y con la puntual bajamos aquí este es los diez mil así luego cuando la x vale cuando la x dos la x vale dos ¿cuánto vale el corte? ¿otra vez que? ¿veintidós? doce mil oh doce mil entonces subiría acá arriba los doce mil y bajamos o tendríamos que subir con la reacción ¿recuerdan? entonces a los veinte mil ochocientos cincuenta le quitamos doce mil y me quedan ocho mil ochocientos cincuenta sí ajá sería menos ocho mil ocho mil ochocientos cincuenta ajá ocho mil ochocientos cincuenta y ya tenemos una sola una sola distribuida ¿no? ya podríamos llegar hasta hasta acá ¿cómo va aumentando aquí? va aumentando con el mil doscientos por x entonces a este menos ocho mil ochocientos cincuenta le sumamos a cinco por mil doscientos y me va a dar y me va a dar el corte de aquí obviamente lo podemos sacar con la función de corte de aquí derivando esta o quitando el brazo de palanca pues o escribiendo la ecuación pero aquí ya si ustedes se fijan ya de aquí para acá solamente está el mil doscientos y entonces del valor de acá va a bajar mil doscientos por x hasta el menos ochocientos cincuenta ocho mil ochocientos cincuenta entonces si se lo sumamos pues llegamos acá sería menos dos mil ochocientos cincuenta menos quedaría abajo abajo acá si negativo mil mil dos mil ochocientos cincuenta dos mil ochocientos cincuenta y eso es lo que vale la reacción por eso le comentaba yo a su compañera así la reacción aquí iría hacia abajo así y entonces hasta aquí llegaríamos ¿no? este sería su diagrama de corte y este sería su diagrama de momento y entonces ya tenemos analizada nuestra viga estáticamente indeterminada ¿tienen preguntas? todo bien todo bien todo bien todo bien bueno 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 si lo escribieron todo y tuvieron tiempo de escribirlo todo todo el ejercicio y entonces pues ya ahí hasta ahí llegaríamos con nuestro análisis que sería completar el momento sin diagrama de corte y 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 Gracias. ¿Puedes repetir todo ese valor de FBB? Sí, hasta mañana. Por favor. Hasta mañana. Otra vez, no le escuché bien. El valor de FBB, ¿me lo puede repetir, por favor? Es que no alcanzo a ver en mi pantalla. 41.67. Ok. Ya, nada más era eso. Gracias, Inge. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.